J Balvin revela que cantó una rola con peso pluma. En una reciente conferencia, J Balvin admite que acaba de grabar algo con peso pluma. El representante de la música regional mexicana ha dado de qué hablar en sus redes sociales, mas no había dado estas pistas como lo ha hecho el colombiano J Balvin, en el cual lo hemos visto colaborar alguna que otra canción con Nathanael Cano. Ahora, él compartió con todos sus seguidores que ya grabó con el cantante peso pluma. Y es que el exponente del regional mexicano va como bala, y no es la primera vez que graba algo con algún artista extranjero. De hecho, los más recientes y los que le han funcionado más son con sus paisanos, con nosotros los mexicanos, y en su canción más reciente con Kenya Oz, ya que en su canción más reciente, Tommy y Pamela, fue todo un éxito. Pero ahora está intentando apostar por otro colombiano aparte de Karol G, que recuerden que grabaron una canción juntos. J Balvin compartió esta noticia con todos, pero no anunció la fecha de lanzamiento. De hecho, él compartió. Con peso pluma, tengo un tema grabado, pero no ha salido. Es lo que dijo el colombiano sin dar más detalles. Esperábamos un poco más de su parte, pero es lo que tenemos al momento. Recordemos que hace un par de años, J Balvin no le ha ido tan bien. Tuvo unos disgustos con ciertos cantantes, René, residente de Calle 13, y también Christian O'Dal. No fue hasta hace unos años que comenzó a cantar nuevamente, después de que también se convirtió en papá por primera vez. Pero ahora él está apostando por peso pluma. Hay que esperar para ver esa colaboración. Y en todo caso, sabemos que J Balvin es un exponente del dembow y reggaetón. Así que la colaboración va a ser muy buena, ya que peso pluma es un artista versátil. Él se adapta a diferentes géneros y le ha ido bastante bien hasta con la colombiana Caliuchis, que la canción fue todo un éxito y, sin embargo, no es tal género el del cual él está acostumbrado. Esto sería un boom para la industria musical, ya que hace unas semanas, peso pluma dio unas declaraciones muy fuertes sobre esta misma. De hecho, unos dicen que se echó a las serpientes encima. Él dijo, Honor a quien honor merece para venir y decirles en un panel de Billboard a todos los artistas, a todos los que están saliendo, que se pongan truchas. Recordemos que peso pluma ha ido ascendiendo en la industria musical, pero ahora podemos decir que él es un monstruo en la música, ya que canción que saca, canción que se vuelve un éxito. Y probablemente es lo mismo que va a suceder con J Balvin. Aunque es arriesgado, sabemos que le va a ir bastante bien. ¿Tú qué dices? ¿Es la última opción de J Balvin para volver a surgir en su carrera? ¿O es una muy buena idea de la industria musical para que ambos sean consolidados como los mejores artistas del año? Déjanoslo saber en la caja de los comentarios y en todas partes, ponte EXA. Ponte EXA FM 91.7 en todas partes.